hola hola amigos de youtube bienvenidos a william gameplays espero que estén de lo mejor aquí estoy instalando sonic por primera vez te vengo a explicar cómo cambiarle el idioma porque por defecto viene en inglés son y racing te vas a opciones te vas a audio lo que hace en español lo ponemos en español ves que está cargando vamos a vídeo le va a hacer esto en español esperemos que cargue un momento y listo eso es todo aquí ya tenemos todo en español vamos a controles y aquí puedes editar el tipo de control tanto para jugador 1 jugador 2 jugador 3 jugador 4 sólo pulsas x tipo a ahí te van saliendo las diferentes diferentes modos vamos a audio comunicación durante el juego sólo texto español que están los audios los efectos y aquí está el vídeo espero que te haya funcionado ahora viene el vídeo de cómo jugar dos personas adiós